Muchas bendiciones familia, que me lo come con muchas bendiciones. Esto va a ser una de muchas series de videos en breve, no muy largo, para no ser tan extenso, basado a diferentes conceptos religiosos de la religión. Esto es para personalmente, para mis hijados, mis hijadas y personas que han acudido a este templo para servicios o ayuda de una forma o de otra, para que puedan ampliar esos conocimientos y no solo los iniciados, los que han recibido collares por la madrina o han recibido algo religioso de mi parte, pero para los que tengan quizás un interés en iniciarse en el futuro, el día de mañana o no, o simplemente para que tengan una educación en general. Y esta va a ser una serie que quiero ser yo de corazón para todos, para que la ignorancia de nuestras creencias se disminuye y se amplie más el conocimiento y comprensión de lo que representa nuestra cultura. Entonces, bueno, han mirado muchos religiosos sacerdotes dar ofrendas de dulces a leguá, han mirado muchos religiosos usar el humo de tabaco para limpias o para una ofrenda, ¿verdad? Han mirado muchos darle agua al diente, ¿verdad? A leguá o las deidades. Muchos han mirado darle a leguá pescado humado, justicia humado. Esos son los que tienen el leguá y comprenden eso. Muchos han mirado el uso de la cascarilla en diferentes sectores de la religión, departamentos religiosos. Muchos han mirado el coco, el uso del habacoco de una forma o de otra. Pero ahora lo cuestionamos, ¿qué es el significado detrás de estos elementos? ¿Qué es el significado detrás de la miel? ¿Qué es lo que dice nuestro legado en nuestra tradición ortodoxa? No otra tradición, otra creencia, pero basado en nuestro lineaje tradicional de Osifá y Oyo. Bueno, aquí le tengo en breve un documento que le voy a explicar los elementos de ofrendas y su uso y su significado. Para los que tengan el leguá y le están atendiendo el leguá y usen estos elementos, ya van a tener un conocimiento del uso y la función detrás de esa ofrenda. Ok, y entonces no digo a hija o ni hija porque es unisex. Esto es para todos, o sea, no puedo decir, este video no es para una persona personal, es para todos los que están, que se lo voy a mandar en sus cuentas de WhatsApp o Messenger, cualquier persona que tenga interés en esta religión. Pero bueno, aquí vamos a explicar, por ejemplo, una de las ofrendas que sabemos es la cascarilla. La cascarilla, el uso es simplemente para purificar. Otro elemento, el polvo de tabaco. El polvo de tabaco, muchos no lo han mirado, pero también se le da al leguá. Es para, se utiliza para agajazar a el chuleguá, los que tienen el chuleguá, el babalado que lo entrega, y obtener su simpatía. Una forma para que nos escuchen nuestras plegarias. Además, el tabaco en hoja, se cree que el humo, el humo, el humo de tabaco purifica y también limpia el astral. ¿Verdad? Porque a veces cuando hay limpas y cosas, se queda la negatividad en el ambiente. El humo de tabaco es muy importante, el uso del humo de tabaco. También vino de palma, ginebra, agua al diente y huevos de gallinas. Son, en general, ablandadores para suavizar. Artículos de vestir o pedazos de tela, que se usan en muchas ofrendas en esa religión, se utilizan para aplacar la ira, ¿verdad? Otra ofrenda muy interesante, los dulces, que sabemos muchos se lo dan al leguá. Pero los dulces se lo ofrecen a las divinidades para obtener su simpatía. Aceite de palma o manteca de corojo se utiliza en nuestra religión, los abalados lo usan para calmar la ira y el ataque de la hecesería. Aplaca y suaviza, ¿entienden? Entonces, los que tienen el suleguá, le ponen, ya saben, el uso y la función detrás de la ofrenda de manteca de corojo, ¿verdad? Además, aceite de palma a su suleguá. Mientras que el aceite de semola de maíz constituye tabú, prohibición para todas las divinidades. Acepto una específica, queso saña y hielbero, pero de eso no tienen que preocuparse en este plano ahora, de estructura religiosa. No es de cola, muchos no lo han mirado. Otro agua de coco, eso sí lo han mirado muchos en la comunidad, es como ablandador para suavizar. Agua fresca, que se tira fuera de la puerta, muchos rezan y dicen humituto, rezo general, para alejar los desastres y como ablandador. Otro, otros elementos muy interesantes o ofrendas que se le dan a las deidades. Hay aleguá, el suleguá, caña de azúcar, maíz tostado, molido, miel de abejas y todo esto es para obtener la felicidad. Todos ustedes ven el acontecimiento que cuando Kun se separó de la humanidad y no puso trabajar más, estaba triste, deprimido, estancado. Y Osui le brindó la miel, donde le brindó la felicidad y la ansia de trabajar y seguir viviendo la vida. También, pero sabemos que a Osui no hay que probar la miel primero antes de dársela a los que tienen, lo hacen tratados con ella, porque fue traicionada en el pasado. También el pescado y jutía ahumado. El pescado y jutía ahumado es para atraer la alegría y la buena fortuna, muy importante. Es prudente señalar que además de las ofrendas mencionadas, de cualquier objeto de uso simple y cotidiano, como un machete o un sombrero, puede convertirse en un elemento del sacrificio de la ofrenda. Nuestros tratados, nuestro legado, nuestras tradiciones de IFA indican que estas ofrendas y muchas más, se necesita la deidad que nos ayude ante determinada situación para llegar a los poderes superiores. Entonces esto en general lo digo en español porque tengo muchos comunidades que hablan español, unos que hablan inglés, pero bueno, mayormente esto es para todos que entiendan el lenguaje español. Y esperen más videos así porque el año que viene voy a hacer otras cosas más y consagraciones diferentes, pero no quiero avanzar a hacer más consagraciones. Si primeramente tomaron que sea dos o tres meses de enseñanzas para subir a todos a un nivel fundamental. Esto es para todos, ¿me entiendes? Bendiciones familia y Dios me lo come con mucha bendición y esto simplemente es mi donación, mi aporte de su conocimiento que le quiero brindar al pueblo religioso. Bendiciones familia. Espere más videos así. Ayer.